El laboratorio es un espacio para desarrollar prácticas que fortalecen las competencias generales y específicas de los estudiantes para el desempeño en el área de logística. En el laboratorio de logística integral contamos con un área de 120 metros cuadrados y 480 metros cúbicos. En él se encuentran software y hardware para la simulación de procesos logísticos con las debidas normas de seguridad y bioseguridad. A continuación les presentamos el software y hardware con sus respectivas especificaciones técnicas. Apilador semieléctrico. Sirve para transportar con arrastre manual y elevar con un motor eléctrico cargas paletizadas donde el pavimento sea liso y sin desniveles. Estibador. No monta ningún dispositivo eléctrico por lo que los movimientos de sus desplazamientos se realizan arrastrándolas manualmente. Sus patines. Las plataformas paralelas que sostienen la carga se pueden elevar ligeramente para levantar la estiva del suelo y facilitar su desplazamiento. Son de uso muy generalizado en la mayoría de bodegas, sobre todo en trabajos auxiliares. Carretilla. Es un carro que carga manual en forma de L, con dos ruedas en su base para su desplazamiento. Carro de picking. Son equipos que facilitan al operario el desplazamiento en busca de productos. Cuentan con tres niveles y frenos de seguridad por gravedad, garantizando la seguridad siempre en los procesos. Estiva. El pallet, también conocido como tarima y paleta. Es una estructura o plataforma generalmente de madera. Permite ser manejada y movida por medios mecánicos. Estantería Flow Rack. Se trata de una variante del sistema de almacenaje por acumulación. La fórmula del éxito de este tipo de estantería es que aprovechan la fuerza de la gravedad para agilizar los tiempos de carga y descarga. Estantería selectiva. Con las estanterías selectivas se accede a la mercancía de forma directa, gracias a los pasillos y cada estiva. Gaveta o contenedor ocupa un hueco, por lo que llevar el control de stock es menos complejo frente a otros sistemas. Bandas transportadoras. Por gravedad y motorizada. El transportador de rodillos es un dispositivo que, como su nombre indica, utiliza rodillos metálicos para facilitar el manejo y traslado de una gran diversidad de objetos. tales como cajas, tarimas, llantas, tambos, etc. Canasta. Las canastillas plásticas son embalajes reutilizables destinados a la distribución y almacenamiento de determinados productos, principalmente empacados al vacío. Las canastillas tienen perforaciones para generar ventilación a los productos almacenados al momento de apilar canastas. Elementos de protección personal. Son aquellos equipos o dispositivos destinados para ser utilizados o sujetados por el trabajador, para protegerlos de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o salud en el trabajo. También contamos con equipos para la verificación de las condiciones medioambientales de trabajo, tales como sonómetro, luminómetro y termoigómetro. Para efectos pedagógicos contamos con más de 70 referencias diferentes de Dummins. Como pueden ver, son muy parecidos a los tradicionales y nos sirven para recrear todo el proceso productivo y logístico de una empresa. ¡Gracias!